¿De dónde viene tu mentir? ¿Y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito Te va a traer codornices para ti, te va a traer canes de cerco para ti Te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer muchas cosas para ti Ese negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡sas! Le come la patita, chica puma, chica puma, chica puma, chica puma ¡Drumase le grito! ¡Drumase me ya! Si no vendrá el coco, ¿qué lo comerá? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito Trabajando, sí, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, trabajando y va del mundo Trabajando, sí, trabajando y no le va a traer Trabajando, sí, trabajando pa'l negrito Pa'l negrito, sí, pa'l negrito, chiquitito Pa'l negrito, sí, pa'l negrito, chiquitito Pa'l negrito, sí ¡Drumase, negrito! ¡Drumase me ya! Si no vendrá madre, ¿qué se preocupará? Duerme 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 Duerme